Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el MoMenu Unity en la versión 1.91 Y os traigo este vídeo porque aparte que está bastante chulo el menú Pues trae alguna opción que está muy bien y os la voy a enseñar vale Y bueno antes de empezar con el vídeo quiero explicaros una cosita que ha pasado en las últimas horas Y es que bueno me han comentado por Twitter, por correos electrónicos, todo relacionado con el mismo tema Y ese tema es que han cambiado el sistema de baneos a 15 meses Pero que pasa que cuando alguna persona pues me lo ha explicado bien Y es que lo han cambiado de 9 meses a 15 meses Y yo ya he dicho mira esto aquí algo falla porque nunca habían puesto cuando te baneaban Que te banearan por un periodo de 9 meses O sea que es imposible que lo cambien de 9 a 15 meses vale Es que es imposible Que pasa que estoy investigando y algunos youtubers por lo que han hecho ha sido subir vídeos Diciendo que lo habían cambiado a 15 meses vale Pero es que ya os digo que no tiene ningún sentido y ya os digo que es totalmente falso vale Y bueno pues no es tan nada mal explicaros esto antes de empezar lo que es el vídeo Porque aparte es que bueno he empezado también a mirar un poquito esto con más detenimiento Y he visto eso de 9 meses a 15 meses y todo viene a raíz de una noticia de una persona que bueno pues publica en twitter Bastantes cositas de GTA y lo que dice es que ha cambiado Esto no se refiere a los mods vale A los que usamos mod menús Que pasa que en esa noticia aparece la palabra delincuente y ya pues ya lo relacionan con la gente que usa mod menús Y mods dentro de GTA V Online vale Y que pasa que esto no se refiere a los que usamos mod menús Se refiere a los que venden vehículos de forma masiva Y Rostar lo llama así y por eso el que hizo la noticia pues lo llama delincuentes vale Pero es se refiere a los que venden de forma masiva vehículos Y esto es lo que pasa vale que no han cambiado el sistema de baneos Sigue siendo igual te banean un mes y luego pues ya se te vuelven a banear de manera indefinida vale Y bueno que está muy bien esto aclararlo porque seguramente más de una persona pues estará confusa Y ya pensará que a ella ya que si te banean a la 15 meses no para nada vale Es totalmente falso que no se si bueno pues las personas que han subido estos videos No se han enterado muy bien o lo han hecho para rascar visitillas Que yo pienso que es más para rascar visitillas pero bueno Si duermen bien engañando a sus suscriptores pues allá cada uno Y ya os digo es que se refiere a eso a la venta de vehículos Que pasa que había pues algún glitch o alguna historia para vender vehículos de forma masiva Y bueno pues esto Rostar ha cambiado el tiempo de 9 a 15 ya está Es que eso se refiere a eso no a nada de los mod menú ni de los baneos ni de nada vale Simplemente para los que venden vehículos Y bueno eso una vez aclarado todo esto que ya os digo es que me parece genial aclarar esto Porque a más de una persona bueno pues seguramente está ahí diciendo Hostia ya ahora si me banean 15 meses no para nada vale Y bueno voy a enseñar un poquito todo esto que tenemos por aquí Good mode lo típico vale que está bastante bien Y esto a mi pues no está nada mal Pero ya os digo que este mod menú es de pago vale Si queréis mod menú gratis os dejaré el link en la descripción de dos mod menús gratis Que bueno no son tan completos como este Pero os lo quiero traer por una opción de dinero que me han gustado bastante Y que no trae los mod menús normalmente Y bueno deciros que este mod menú se abre con mando Se puede usar con mando perfectamente que eso está genial Se abre con L1, R1 y luego si lo que es usar con teclado es F8 vale Y bueno voy a enseñar por aquí un poco Podemos spawnear incluso los vehículos nuevos que los han puesto por aquí Que está súper bien vale Es decir eh hostia la ha liado Paco Me voy a poner Good mode porque ya estoy viendo que la voy a liar Me quita la policía y demás como veis pues funciona Y funciona bastante bien Y el tema de los vehículos pues os puedes sacar vehículos Eso los vehículos ocultos que subía en su día Pues como veis aquí pues los puedes ir sacando vale Eso está bastante chulo pues los han puesto aquí con los códigos y demás Los han puesto ahí fuera Eh luego también puedes sacar vehículos normales Y esto pues funciona bastante bien Incluso puedes cambiar el de spawn settings vale Para cuando spawnees un coche pues que te spawnee dentro Invencible Borrar el vehículo anterior que spawnees Y eso pues está bastante bien Por ejemplo vamos a sacar por ejemplo aquí yo que sé el Tula Pues lo podemos sacar Y subimos para arriba a ver A ver nada esto no sube esto no sube Bueno eh pues bueno puedes sacar aquí todos los vehículos Luego que más puedes abrir las puertas y demás Que eso bueno no está nada de mal Eh poner a los vehículos un mode Repararlos y bueno pues las máximas mejoras y demás Como veis a ver si cojo este coche Y le pongo aquí la máxima mejora Pues se pone porque ya lo he probado Como veis pues se ponen todas las mejoras A instantáneas y también lo puedes reparar Y poner un mode y luego invisible vale Y bueno esto para trolear pues está bastante chulo Eh luego el tema del tiempo vale Lo de las horas no funciona Como veis no te deja moverlo No sé por qué motivo Y luego pues puede cambiar Puedes cambiarlo del tema del viento Que sí que funciona vale Lo he probado con eh un avión vale Y si le pones al máximo como que hay muchísimas turbulencias Y la verdad es que está bastante chulo Que no lo trae ningún menú Que haya traído al canal vale O sea que esto lo trae ahí en exclusiva Luego pues también el tema de las armas vale Pues darte todas las armas Eh máxima munición y demás vale Esto ya lo hemos visto mil veces Pero bueno está bastante chulo Que puedes tener ahí todas las armas Como veis armas incluso del campaña Bueno pues las puedes tener aquí Y la opción que os quiero enseñar vale Ya voy a ir al grano Al grano El tema de las protecciones Que eso está muy bien también Y el tema de recovery vale Eh aquí te puedes chetar la cuenta vale Está bastante bien Pero una cosa que me gusta muchísimo Es el tema de eh darte dinero vale Aquí te puedes poner dinero Te puedes poner por ejemplo 50.000 vale Te pones 50.000 Y luego lo añades a Al banco no lo añadáis vale Lo añadís a vuestro bolsillo Y se os añade la pasta vale En teoría se me tiene que haber añadido el dinero Y a ver Creo que se me ha añadido Si Se te tiene que añadir Ya lo he estado probando Pero ya os digo Está bastante bien Porque tú aquí lo pones Y le das a A la cantidad que quieres Máximo creo que es 1.500.000 Y luego pues tienes aquí Como una espera vale Para protegerte un poco Que bueno no está de mal Y aquí pues bueno Pues puedes spawnearte bolsitas de dinero Que bueno Está bastante bien Eh Cambiarle el tiempo Ya os digo siempre subirlo un poco Y esto lo máximo que se puede Son 2.000 vale Pero bueno Ya os digo que está bastante bien Te da dinero Y puedes ahí conseguir Bastante pasta En un momento vale Yo ya os digo que me he dado En torno a 2.000.000 Así casi de seguido Y no me han maneado Incluso he estado jugando En sesión pública Con este menú Pero bueno Luego también tienes el tema De darte dinero Con personajes Que siempre es un poquito Más lenta Pero te da De 8.000 A 9.000 vale Más o menos Ya os digo que da Bastante más pasta Pero yo no lo recomiendo Tanto O sea que de tanta pasta O sea debería de dar 2.000 Pero no sé por qué En este caso Te da tantísima pasta Pero bueno Y aquí como veis Lo pones Y te puedes setar la cuenta Pero en nada vale Te puedes dar aquí Un montón de pasta Luego Pues bueno Puedes hacer aquí Un este Un carrusel Vale Que exactamente No sé muy bien Que es lo que hace Ah vale vale Si te caen aquí Las bolsitas Y demás Vale Y bueno pues se va moviendo Es para que te vayas moviendo Y bueno Está bastante chulo Puede ser también Para dar jugadores A dar dinero a jugadores Y luego una vez Ha pasado aquí este tiempo Te puedes volver a inyectar La cantidad Que esto me gusta bastante Porque te lo inyecta Directamente Vale Es como el modo seguro Vale Un modo seguro Aquí de dar dinero Pero tampoco Es muy recomendable Vale Como mucho Yo me está dando 50.000 40.000 Así vale No os deis más que eso Porque Os pueden pillar Vale Y luego pues aquí Te puedes subir el nivel Las estadísticas O modificarlo Todo Vale Lo puedes modificar Aquí los días de juego Eh Yo que sé Mil historias Vale Que esto está bastante bien Y que no lo trae casi ningún menú Vale Como por ejemplo Te puedes subir aquí Los días Y bueno Supongo que le das al enter Y aquí pues Pones 5 días Vale Yo no quiero Poner nada Oh Se me ha Hostia Se me acaba de cambiar aquí Todo el tiempo Y toda la leche Y toda la pesca Me voy a poner 7 Que era más o menos Lo que estaba Ahí 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 Bueno Lo dejamos así No voy a tocar nada Porque a ver si me van a cazar Y bueno El tema de la pasta Aquí Bueno Una vez pase esto Pues te puedes dar Más pasta Ya os digo Espero que os haya gustado muchísimo El menú Eh Según vea que es Eh O sea Que sigan saliendo Mod menú gratis Pues iré subiendo Mod menú gratuitos Que están bastante bien Y esto lo he traído de pago Porque Está bastante completo Y mucha gente me ha pedido Lo del Steel Money Que bueno Pues ahí Ahí lo lleváis Y una vez pase esto Me voy a dar otros 47.000 Y pasa esto Y a tu Y te das la pasta Y eso Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Nos vemos en los siguientes Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil